Música Justicia, justicia, porque el niño no se metía con nadie y fue en medio que lo mató todo el mundo, lo sabe En esa maldita pampara, que todos los delincuentes van ahí, dueños de puntos de droga ahí mismo Y nadie hace nada, ni justicia, se hace por nada Y ahí matan, como dice el arroz, un plato de comida diario, matan a la gente ahí y nadie hace nada porque todo el mundo coge dinero Y esto se va a acabar, porque justicia hay que hacerlo, obligatoriamente y no yo aprendo esa pampara con todo Que se sepa, que justicia va a ser, ese negocio hay que cerrarlo, hay que cerrarlo porque si se abre, entonces en qué estamos, muerte y muerte todos los días ¿Cuál fue la situación, qué existía entre el mayor y su hijo? Yo no conocía, mi hijo no conocía el medio, el muchacho que mataron primero, él había discutido con otro, el que muchacho Y un muchacho salió a buscar el matador que estaba en el punto de droga de adelante, trabajando Y él le dijo, no te apures, yo te espero afuera Y el blanquito salió, lo escribilló a tiro, el hijo mío ni sabía que estaba tirado el muchacho el otro Cuando él salió, no lo dejaron ni abrir la puerta y ahí mismo le dio un tiro en el corazón, como que él había sido un delincuente, que no es un delincuente Dos tiros aquí, un tiro ahí, que todo el mundo lo sabe, c*** de mi hijo es un daño serio, y todo el mundo lo quiere Ese medio tiene que pagar la justicia, hay que hacer, y esa pampara hay que cerrarla Porque si se abre entonces, y la policía tiene que poner el cárter en el asunto Porque en qué estamos, en general es, que para qué que está ahí, en general